Ella es doña Julia Serrano, originaria de Suchiapa y desde hace 80 años, habitante de la colonia Guadalupe Victoria en el municipio de Villaflores. Antes era como un rancho aquí, no había tantas casas, puras casitas de palma eran. Ibas a comprar su carne por 30 pesos su platón, todo era barato. Las calles eran así, en terreno ruso. No, no estaba, esta calle estaba alimentada. ¿Usted ha visto la transformación de esta colonia? Sí, sí. ¿Y cuando llegó usted estaba en Julia? No, no había ni luz. El 14 de febrero de este 2018, la abuelita Julia cumplió 100 años de edad y se convirtió en una de las mujeres más longevas de esta localidad. Estoy bien, estoy controlada. No más lo que a veces me agarra es una erotadera. A veces por rato el dolor de cabeza, pero yo creo que ya es por la edad. Les digo las chamacas a veces que me agarren, agarren a mi hijita, porque ahorita ya me pasa lo de la cucaracha, ya no puedo caminar. Esta abuelita tuvo 13 hijos en partos naturales, le subsisten 11 de ellos. Tiene 41 nietos, 93 bisnietos y 18 tataranietos. ¿Se lo imaginó usted que iba a tener una familia tan grande? Bueno, pero como si Dios quiere, pues lo que Dios quiera dar. Porque como ahorita ya las mujeres, pues ya no tienen bastante hijos. Ya está dura la situación y ahorita ya pura medicina. Y antes no, iba un doctor, vitamina le daba. ¿Y usted de sus hijos los tuvo también? ¿Sí? ¿Todos natural, verdad? ¿Natural, sí, sí. ¿Con parteras? Sí. Todos. Gracias a Dios, no sale mi vida. Porque muchas, pues, en eso se van. ¿Y si quiere usted tener esos 13 hijos? Pues a que yo no quisiera. Su familia ha sido el motor para su vida. Es para ella para la que siempre trabajó y con ello aportaba la economía del hogar. Yo antes cocinaba en la cocina. Dejía yo petate. Todo hacía yo. ¿Hacía algo para vender? Sí, cuando abrieron la brecha aquí, porque aquí era una brecha que abrieron. Llegábamos cerca de la cruz a vender, antes la virgencita. Éramos tres que llegábamos a vender tortilla, bolita de pozol, frijol frito. A sus 100 años, doña Julia Serrano goza de buena salud, en la que presume comer de todo, sin presencia de diabetes, hipertensión o dolores articulares. No ha necesitado de aparatos auditivos para escuchar o de anteojos, por lo que aún se dedica a la costura en sus momentos de ocio. Sin duda, es motivo de orgullo para sus hijos. Ella no piensa que se va a morir. No, no nos dice nada. ¿De qué va a morir? No, no piensa, ni lo piensa. No es como nosotros, pues que nosotros le dimos mis hijos o yo tengo cinco hijos. Digo, cuando yo me muera, ¿qué van a hacer? Pero ella no dice nada. Ella es positiva. La herencia que nos queda es de que ellas se portuñen con nosotros, nosotros no les damos un cólico. Tratamos de darle un cólico, pues, porque ella siempre nos cuida y también nos quiso o nos quiere. Para Doña Julia, el secreto para llegar a este siglo lleno de vitalidad ha sido el amor, la vida pacífica y la unión, del que gozan los más de 160 integrantes de su familia. Muchas amigas que tenía yo ya murieron de mi edad. Y yo ahí estoy todavía, hasta que Dios quiera. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. ¡Vamos, a lo mismo más! ¡Y a Julia, a Julia, a Julia! ¡Gracias!